Hola, Tony. Hola a todos los espectadores de este programa Mi Valle. Soy el licenciado Alfonso Rivas de la firma Yara Rivas y Asociados aquí en Fresno, California, en Merced y en Vaiselia. Quiero darle las gracias por sintonizarnos y poner atención en nuestras palabras. Una de las preguntas que la gente me hace todo el tiempo aquí en la firma es, lo puedo mencionar, es el pan mío de todos los días. La gente viene y me dice, tengo un hijo enfermo, tengo un hijo especial, tengo un hijo con una discapacidad. Me han dicho que así puedo arreglar. A lo que la gente se refiere es a algo que se llama cancelación de deportación. Es muy importante mencionar que la cancelación de deportación no es una forma de arreglar. La cancelación de deportación es una defensa en contra de la deportación para cuando la gente está en proceso de deportación. Que si se gana esta defensa, sí la gente obtiene una tarjeta de residente permanente, una mica, una green card. Pero para poder esgrimir esta defensa, la gente tiene que estar en proceso de deportación. Hay varios elementos para una cancelación de deportación. 10 años de presidencia física continua en los Estados Unidos, 10 años de buen carácter moral, 10 años de declaración de impuestos. Y sobre todo el más importante, comprobar que si a la persona la deportan, el familiar residente o ciudadano, hijo menor de 21 años, cónyuge o a lo mejor padre, residente o ciudadano va a tener un sufrimiento excepcional, extremo e inusual. El estándar para demostrar este sufrimiento es extremadamente complicado y difícil. Yo a veces, como decimos en México, no son enchiladas probar eso. Entonces tenemos que cerciorarnos que todos estos elementos concuerden para que la defensa funcione. En otras palabras, yo le digo a la gente, y sin ánimo de satirizar nada, alguien puede traerme 10 años de talones de cheque que me van a comprobar la presidencia física. Me puede traer comprobante de huellas que no ha sido arrestado, no tiene ningún problema, y me puede traer income tax de 10 años. Y me puede traer fotos, expedientes médicos y todo que compruebe que el hijo está enfermo, Dios guarde, quizá ha pegado una máquina. Tomo todo esto, se lo llevo a migración, migración me va a decir, oh, es terrible, llévaselo al juez que lo está deportando. Si le digo a migración, no, pues no hay ningún juez, no está en proceso de deportación, migración me dice, ok, entonces, ¿qué quieres que yo haga con esto? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, esta no es una forma de arreglar, esta es una defensa que se hace ya que el caso está ante un juez de migración en un proceso de deportación. Espero que esta explicación dé un poquito más, una idea más clara de cómo funciona cuando alguien le dice, tú puedes emigrar cuando tienes un hijo enfermo. Bueno, ya le expliqué un poquito la cancelación de deportación, muchas gracias por ponerme atención. Voy a estar hablando con ustedes de algunos temas muy importantes que siempre se presentan en nuestra oficina. Acuérdense, ya que me escuchó, voy a hacer todo el comercial completo. Estamos en Merced, en Paiselia y en Fresno. El número donde nosotros aparece en pantalla, pero para que se lo aprenda, se lo voy a repetir, 559-441-1214. Hay muchos aspectos de la ley de migración que la gente no conoce. Muchas veces la gente no sabe que hay programas que le permiten emigrar, un PAO o una Visa U. Sintonícenos, póngase al tanto de este programa y usted va a aprender cosas de la ley de migración. Muchas gracias.